¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a su programa en meditación. Hoy continuamos con la segunda parte del tema recuperar el tiempo perdido. Bien, cada año que pasa es una llamada del Señor que nos hace pidiéndonos que santifiquemos nuestra vida de cada día. También cada año que pasa es un aviso, es una alerta de que estamos un poco más cerca de ese encuentro definitivo con nuestro Señor Jesucristo por quien recuerdo seremos juzgados por un solo tema. El tema del amor, el tema de la caridad. ¿Qué tan bien hicimos a los demás? ¿Qué tan mal hicimos a los demás? Ambos lados. Por lo tanto, pues veamos qué nos dice la palabra que debemos hacer durante este año que estamos comenzando. Y vamos a decir o vamos a mencionar lo que nos dice en Gálatas capítulo 6 versículo del 9 al 10. Nos dice así, fíjense bien, hagamos el bien sin desanimarnos. Al debido tiempo cosecharemos, sí, con tal de que seamos constantes. Por eso, mientras hay tiempo, hagamos el bien a todos. Palabra de Dios. Es importante lo que nos dice aquí esta palabra de Dios. Hagamos el bien sin desanimarnos. Hermanos, hagámoslo. Aunque no seamos retribuidos por el mismo bien, aunque más bien recibamos mal por bien, no importa. No sigamos adelante. No nos desanimemos ni desmotivemos. Es que muchos hermanos cometen el error y dicen, eso me pasa por ser tan bueno, ya no lo soy. Ay, qué error más grande. No, no puede ser eso. La palabra nos dice, no nos desanimemos. Al debido tiempo cosecharemos. Lo que pasa, mira lo que nos dice la palabra, es que tenemos que ser constante. Por eso nos dice, mientras haya tiempo, mientras vivamos, hermanos, mientras vivamos, hagamos el bien a todos. Repito, a todos. No solamente aquellos que nos caen bien o que nos retribuyen un bien por bien. A todos. Incluso hacer el bien aquel que no nos simpatiza. Aquel que no nos cae como que muy bien. Aquel que nos ha hecho un daño. La palabra dice que le hagamos bien a todos, sin excepción. En Romano 12, 21, nos dice algo muy interesante. Es un consejo muy importante para que lo sigamos a lo largo de todo este año. Y nos dice, no te deje vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Palabra de Dios. No es propio de un cristiano, de un hijo de Dios, cobrar venganza. No es. No va con un cristiano. Y aquí nos lo dice claramente. Que hemos de vencer ese mal que nos hacen a nosotros, a los tres seres queridos, con el bien. Con la sobreabundancia del bien. No nos cansemos en hacer el bien. Hermanos, como buenos y auténticos cristianos que nosotros somos, como buenos discípulos de Jesús. Hemos de imitarlo. Él es nuestro maestro. Nosotros, sus discípulos. Entonces, hemos de hacer como nos dice en Hechos 10, 38. Dice que Jesús pasó haciendo el bien. Qué lindo que en nuestra lápida solo se escribiera eso. Fulano de tal pasó haciendo el bien. Con eso lo resume todo. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien aunque recibamos mal. ¿No? Bien. Al hacernos un examen de conciencia al comenzar este año, lo deberíamos de hacer ahorita, en este mes que estamos comenzando, pero el examen de conciencia no lo debemos dejar de hacer ni un tan solo día de nuestra vida. Pues, al hacernos un examen de conciencia en este año que comienza, será fácil que encontremos, entre otras cosas, que durante el año anterior, durante el año 2020, encontraremos que hubieron muchas omisiones en la caridad. ¿Sí? No supimos practicar constantemente esta virtud de la caridad con los demás, sobre todo con nuestros seres queridos. Porque muchas veces somos expertos en ser buenos con los demás, pero en nuestra casa es otra la cara que nos acompaña. Asimismo, encontraremos de repente en este examen, si es un examen profundo y sincero a la luz del Espíritu Santo, que manejamos cierta mediocridad espiritual. ¿Sí? Solo nos quedamos con las buenas intenciones de querer ser mejores hijos de Dios, que esta vez sí me voy a acercar más a Dios, esta vez voy a ser mejor cristiano. Y nos quedamos en las puras intenciones. No profundizamos, nunca aterrizamos, nunca tocamos fondo. También encontraremos en dicho examen que de repente tuvimos, a lo largo del año anterior, muchas manifestaciones de egoísmo. Solo pensando en nosotros, encontraremos muchas manifestaciones de vanidad, siempre queriendo sobresalir ante los demás. Encontraremos que hubieron muchas manifestaciones de celos, de envidias, porque nunca soportamos que otras personas salieran mejor que en nosotros. Todo eso lo podemos encontrar en este examen. Hermanos, no supimos aprovechar bien el tiempo haciendo aquello que era productivo para nuestra alma. Bueno, de igual forma, en dicho examen de conciencia, podemos encontrar que tuvimos muchas manifestaciones de soberbia. Sí, éramos de los que nunca aceptábamos nuestros errores y siempre nos justificábamos de ellos y le echábamos la culpa a los demás. A los demás. Encontraremos en dicho examen que tuvimos muchas manifestaciones de ira, de mal humor, mal temperamento con el cual herimos a cualquier cantidad de personas. Asimismo nos daremos cuenta que no hicimos suficiente oración. No éramos de las personas que orábamos mucho. Con razón caíamos fácilmente en las tentaciones. Encontraremos en este examen que tuvimos faltas voluntarias de asistencia a nuestros medios de formación. Ah, sí, no fuimos constantes. No fuimos constantes. Lo mismo que a la Santa Misa no asistíamos con regularidad, ya sea por pereza o por comodidad. Igualmente, tenemos entonces que pedir perdón por tantas veces que nuestro Señor Jesucristo se colocó a nuestro lado, en la persona de nuestros hermanos más necesitados y no hicimos nada por verle, por atenderle. Le dejamos pasar. Nos hicimos lo de la vista gorda. Como ven, hermanos, son innumerables tantos motivos por los cuales debemos de iniciar este año pidiéndole perdón al Señor por todas estas faltas cometidas. Es que no hemos sabido aprovechar cristianamente el tiempo. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en la tercera parte de este programa. Bendiciones abundantes.